Estoy esperando que pierde la orden del coche oficial y que va a dar el breve Bueno, ya la alcaldesa de marcha tenemos ¡Esas manos arriba! ¡Mujeras de Valencia! Desde esta la comunidad lo tenemos todos Los alcaldesas, os da conmigo Desde 10 hasta 0, todos con nosotros 10, 9, 8, 7, 6 5, 8, 3, 2, 1, 0 ¡Abrino el ganado de la mujer de Valencia! ¡Esta música! ¡Y a manos arriba! ¡Va a ser del alentón! ¡Abrino! ¡Abrino el ganado! ¡Abrino el ganado! ¡Abrino el ganado! ¡Abrino el ganado!